Las adecuaciones que se realizaron en el balneario popular Playa Bonita, como la primera playa inclusiva, son utilizadas por niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pero de igual forma por personas de la tercera edad que disfrutan con la misma pasión el gusto por el mar. Tal es el caso de Doña Candelaria Gutiérrez, quien asegura que una de sus mayores satisfacciones es nadar y disfrutar del agua, actividades que no deja de realizar a pesar de su avanzada edad y dificultad para caminar. A sus 80 años de edad, Candelaria Gutiérrez afirma que se le han echado a perder varias andanderas, pues para poder disfrutar del contacto con el mar, se ha tenido que meter con ellas a la playa, pero ahora puede nadar sin preocupación, apoyada con la silla anfibia para adultos. Claro que sí, cuando vine me metí con toda mi andandera y toda, se me echó a perder. Ahorita yo creo que no. La que me puede echar a perezo yo. Por lo que ahora agradece al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y a su esposa, Cristel Castañón Sandoval, por tomar en cuenta a las personas sin importar su edad, nivel social o limitaciones físicas. Hay que aprovechar al gobernador, ya que está poniendo todo esto, ¿verdad? ¿Qué le parece? Pues sí, muy bien. Que Dios le dé mucha fuerza y mucha paciencia para que termine esto, para que nos dé todo lo que nos está dando. Con imágenes de Fernando Ech, para Telemar Noticias, Canvi García. ¡Gracias!